El ministro de Gobernación Mauricio López y el coordinador general de la cooperación española Miguel Encinas firmaron un convenio de donación de 300 mil euros, unos 3 millones 200 mil quetzales, que serán destinados al cumplimiento de las acciones del Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz. El aporte contribuirá a la creación de una plataforma interinstitucional para brindar seguimiento al trabajo que desarrolla cada instancia encargada de velar por la protección de la ciudadanía en diferentes ámbitos. Si es cierto que debiera nuestra experiencia, nuestra capacidad, la trayectoria que hemos encontrado en los resultados, se han hablado de que todos ustedes conocen, todavía insuficientes para que estén hablando, hemos pretendido nos concentrarnos y así lo acordamos con el equipo del viceministro en todo lo que tiene que ver con la organización de la violencia contra las mujeres. Una unidad especializada que verdaderamente creo que España ahora guarda como un gran celo el desarrollo de esta unidad porque es una muestra de lo que se puede hacer cuando hay un socio amigable, como bien lo dijo Miguel Ángel, pero también cuando hay una contraparte, como de contraparte hay un socio serio, responsable y confiable que puede dar una muestra de lo que es capaz ya de exhibir el talento. La cooperación española confía en que los indicadores de hogar, barrio, municipio y departamento seguro serán reforzados y sus acciones ejecutadas con responsabilidad. Agregó que el apoyo al pacto continuará por cuatro años más.